Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Fallout Shelter Vamos a darle cañita, que ya sabéis que tenemos muchas cosas que hacer Hoy he enviado gente a las misiones, ya han vuelto, las que hicimos ayer, quiero decir Pero vamos a enviar hoy sobre todo a la gente de la suerte, ¿vale? A los que nos daban suerte, que los tenemos entrenando A esos son los que vamos a enviar hoy Y vamos a ver qué tal funciona la suerte, que dicen que con eso se gana mucho dinero Mira, los han subido otra vez, genial Tenemos nuevos bebés que no acaban de subir la felicidad, no sé por qué Yo pensaba que los bebés van a subir la felicidad, pero ni mucho menos parece que sea así, gente Siguen estando infelices muchos, yo no entiendo por qué Vale, mirad, estos son los de la inteligencia, perdón, los de la suerte Y tienen casi el máximo ya Si yo me vengo aquí, me dice cuánto tiempo queda, ¿no? Vale, pues hasta mañana no tendría el... todo, gente Vale, misión hecha, esos tienen el máximo Con lo cual hay que sacarlos de aquí Tienen el máximo de P Pues vamos a meterlo Y si a los que llevan el máximo de P Los metemos haciendo otra cosa, gente ¿Os imagináis? Si tenéis un canteo, ¿no? En plan, van a ser... Van a ser los mejores moradores de la historia, tío O sea, van a tener todas Sabéis lo que quiero decir Todas las estadísticas Aquí está Vale, hemos metido estos que estaban haciendo fuerza Y estos ahí Aunque no creo que sea tampoco rentable, ¿no, gente? Pues si es meter gente A ver Vale, vamos a recoger a la gente Trece mil de pasta, ¿eh? No está mal Trece mil de pasta Vale, están... Mira, ha subido la felicidad Yo creo que sí, ¿no? Que es gracias a los bebés También hay que estar en chapita y botellín por aquí Pero... No sé, ya Ya hay que pensar Vale, vamos a vender todos los objetos comunes Nos quedamos con esto Escopeta de doble cañón Y tallar A ver si completamos ya alguno, Max Para poder hacer alguno entero Este... Nada Esto es igual Lo bueno es que traen dinero, tío Lo bueno es que... Vale, diecisiete cajete Creo que vamos a subir Lo que os dije yo el otro día Lo de las misiones Ya tenemos para subirlo Lo subimos, ok Podemos hacer tres misiones Venga Quince mil powers A tomar por culo Sí, señor Y si lo subimos otra vez Nada, sale mejor a tope O sea, que el máximo son tres misiones Vale Perfecto Vale, tenemos Misiones nuevas Aumentar el valor de inteligencia Cinco necrófagos Con... Sin utilizar armas va a ser difícil Obten ocho armas raras Eso con misiones Y fabrica siete atuendos Con tres nuca colas Hombre, son tres nuca colas No está mal Pero siete atuendos raros Son gastar muchos materiales Pero bueno Podemos dejar ahí 84 de felicidad, gente Parece que va un poco mejor Vale Bueno, pues Voy a hacer misiones Buah Ataques sanguinarios Ataques sanguinarios Vamos a dejar que vayan Habitación por habitación Gente Hasta que se los carguen Aquí tienen todos armas Mira, joder Matar a uno ya que sea Yo creo que hasta que no bajen a estas salas Que son los que normalmente Los tíos estos revientan Vale, se han cargado uno Menos mal Vale, bajan a las salas estas Yo creo que morirán aquí Que siempre pasa lo mismo, tío Las otras salas son unos mancos Vale, pues A ver Creo que voy a Creo que voy a coger algo de agua y comida Y vamos a las misiones ¿Vale? Podemos hacer tres hoy Que es lo bueno Bueno, podemos hacer tres Que ya veremos Porque hay que gastar mucha cola Si queremos hacer tres Pero Mañana entonces enviaremos a los tíos estos De la suerte A ver que tal nos funcionan Venga, a darme comida, cabrones 70% otra vez de Supongo que será por la comida o algo Madre mía, tío No consigo mantenerlos felices ya, eh A la gente esta Cago en su puta madre Vale Vale, vamos a las misiones Va Misión semanal Misión diaria Paso de esas misiones Vamos a ir a por Los gineros del apocalipsis Gente Que me estaba gustando A mi esta misión Vamos a ir con la caballería Let's go Además son dos más Si es que realmente Esta la vamos a acabar pronto A ver ¿Recordáis que esta era la de 3Dog? Pues Lo mismo Descubre la identidad de Peste Que es uno de los jinetes Ay, mira la cámara, tú Que se ha ido a tomar por culo Están todos amargados, tío ¿Qué cojones nos pasa? Venga, let's go Te he ido a la bienvenida Has venido a recibir la bendición de Peste O para unirte a los pestes Ser peste no es merecer su radiación Así que la servimos de otras formas Ay de mí, ay de mí No soy digno Pero Peste es genial Y resplandeciente Y por ahora Eso es todo lo que tengo preparado Bueno ¿Cómo podemos ayudarte? La bendición estaría bien ¿Dónde está Peste? Voy a engañarle A ver si puedo pasar sin pelear Vagando por el yerno Desafortunadamente Por ahora Puedes ayudarnos A encontrarse Por armaduras Aquí abajo Vale Hostia Hostia Gente No, los destrozo Porque pego mucho Pero Ojo Tres putas Scorpius Así Porque ¿No se puede cogerle cadáver? Ahora Son unas cuantas de chapas ¿Eh? No los voy a dejar ahí Joder No, pero los destrozo ¿Eh? A pesar de todo Es que da experiencia Esta mierda Venidos sean los irradiados Ah, muy bien Estos Los de arriba no me pegan Y esto sí Porque sí En plan yolo Bueno Bueno, dinerito 500 y pico No está mal De momento Acabamos de empezar Aceptar la redención Aceptar la redención de vuestros corazones Muy bien O sea, que ahora sí que me pegan Porque les da la gana a ellos El misil me lo aparece a mí Y hace daño en área ¿No? Porque que da un misil Le pega a estos Estos Son tres Disparando Ahora sí Tira un misil Lo veo No, ya no Sí Este ha muerto Pero bueno Estaba disparando también el otro No sé No sé, gente Es un poco raro Me estoy hinchando, eh Vamos Sí, señor Sí El misil le hace daño en área Cuando cae da a todos O sea, le da uno fuerte Y a otro le quita un 20% Por ahí de vida Eso es lo que me está pareciendo Cuando lo usa O sea, no hace el mismo daño A todo el mundo Sino que al que le da Le hace muchísimo daño Y a todos los demás en área Es que da un misil Y mueren todos O sea, es que Es lo que os digo Daño en área Por lo menos sí que tiene O lo parece Vale, muy bien Me han encontrado A esa armadura Allí Van a morir Y este lleva una En la puta Vas a cagar Uy Da igual Le he matado La verdad es que Molaría conseguir una puta A esa armadura, tío Tengo muchas ganas De conseguir una Bueno Pues otra misión Acabaremos Descubriendo Quienes son los jinetes Oh, qué bien O sea, es peste El señor reportero Infiltrado De la Weasley Posición Tenemos gente Infiltrada Con los tres jinetes En activo Habrá noticias de muerte Si es que existe Tiene que contarle Que mi editor Lo que ha descubierto Peste Es No es una persona Como guerra Y un motoscorpio Es un motoscorpio Replandeciente Joder ¿Y por qué no los ataca? No sé por qué Pero dejan paz a peste Cuando llevan trajes Completamente sellados Eh, por eso Llevan Servo armaduras O esto, ¿no? ¿Qué coño es? Hostia, un legendario Es un motoscorpio Legendario O sea, legendario, perdón Es un motoscorpio Resplandeciente, gente O sea, de estos Verdes Ojo Bueno, ya sabemos Algo más ¿Veis? Cae el misil Le da a este Pero a este Le hace un pelín de daño Pues mola, ¿eh? Le lanzan misiles Pues que sí, mola Ojalá consiga otro Llevo todos con lanzamisiles Y cada vez que disparen Haces daño a todo el mundo Vale, pues misión completada, gente Está muy bien Worthy Frasco químico Y tres mil pavos Nos han dado un legendario, papi Vale Ahora habría que volver ¿Y si uso las Nuka Colas? Tío, me voy directamente Por pestes Voy a ver cuánto tiempo tarda Una hora Por una Coca-Cola Venga Sí Vamos a hacerles que sí, gente Vamos a ir a por pestes Otra vez, ¿vale? Ropa del ejército Cinco, ¿eh? Ojo Cinco de... De fuerza Me estrenan Vale Vale, ya están aquí Es que ahora puedo hacer la siguiente Si me da la gana Very well Very well Fandango Venga Los gines del post-apocalipsis Primera parte Ah, es que hay varias partes Primero va a ser pestes Y ojo, una recompensa 1300 chapas Let's go Los mismos Los mando con Nuka-Cola, gente Otra vez Sí, sí, sí Me mola esta misión Quiero ver qué pasa Vamos a ver, pues Visita las oficinas Del Wetly Exposition Estos son los periódicos, ¿no? El periodismo este El tío ese que estaba infiltrado ¿Lo recordáis? Esta es la última parte, ¿eh? De la misión Imagino que aquí pasará algo Por pelotas Hola, bienvenidos al Wetly Exposition En un momento Estoy contigo Deja que termine Colgar la pantalla Esta lámpara de aquí Ya está, queda bien Soy el editor del periódico ¿En qué voy a ayudarte? Uno de los periódicos Descubrió que Peste Es un mutascorpio resplandeciente Gracias Si quieres seguir ayuda Entra y habla con mi gente Muy bien Vamos Qué raro que le sea la última misión Y no nos enfrentemos al Peste este O a lo mejor es que es parte 1 Y hasta el final Nos enfrentamos a los Jinetes del Averno este Vete a saber Vete a saber Hola, escribe sobre los hambrientos Tenemos varios negros Infiltrados sobre ellos en el terreno ¿Sabéis que hambre es un viejo resplandeciente Con un apetito insaciable? La horda hambrienta le sigue Fascinada por su área radioactiva Les cura Pero también les deja más hambrientos De lo habitual Ojo ¿Por qué hambre está tan hambriento? Quizás el hambre llegue con la edad No sé A ningún resplandeciente tan mayor No se conoce a ningún resplandeciente tan mayor Vamos a ver Esta misión va a ser mera informativa Yo creo Nos hemos traído 800 ¿Por qué? ¿Qué quiere guerra? Hablando de guerra No me he enterado Conquista al menos Todo el mundo puede unirse A los guerreadores Pero los que no lo hacen No me he enterado No me he enterado Que es lo que ha pasado con guerra Guerra sí que es un humano Al parecer, ¿no? El otro es un necrófago salvaje radiactivo de estos O lo que sea El hambre Y el peste es un mutascorpios Sí, soy el responsable de todos los periodistas infiltrados Les mantengo tan a salvo como puedo Si la cosa se pone muy chunga Les llamo de vuelta ¿Qué quieres? Estoy ocupada con este rompecabezas Seguirá de prisa ¿Lo ves? Ya casi no tengo Una imagen de unos bonitos gatitos Jugando con un ovillo Somos unos moradores de refugio Intentan ayudar ¿Hay alguna forma de identificar a tus periodistas? Mencionarán la Nuka-Cola Si contestas la palabra águila Sabrán que eres un amigo Vale Águila Yo soy el becario Escucho Galaxy News Radio Por si hay alertas o historias Escucha 3Dop va a dar la última noticia Oh no Un asentamiento ha quedado atrapado Entre los pestes y los hambrientos Que alguien tiene que ayudarnos Ya está Vaya misión más difícil, ¿eh? Joder Madre mía Vámonos Vas a andar a mascotas A ver A ver, a ver Gente Pero vamos Vaya misión Y yo gastándome las Nuka-Colas Para venir aquí, ¿sabes? Es la primera parte De los jinetes Entonces imagina que ahora Otra parte más Vale Pues esta sí que no voy a gastar Nuka-Cola Gente Cuando venga Que vengan ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a ver Cuáles más hay A ver Haciendo carrera 3D4 Uh, Mateo Oisbol Que rico Uff, espérate No voy a gastar tantas Nuka-Colas Gente Cinco Nuka-Colas son muchas Que lleguen y las hacemos mañana No hay problema De hecho Lo que vamos a hacer Es enviar a otro Que ya sabemos Que podemos hacer 3 Otra que estemos haciendo A mitad Por ejemplo esta Esta La de viaje al centro Refugiópolis Vamos 6D15 Venga, let's go Espera Necesito algunas Algunos estimulantes No Su puta madre Voy a probar suerte Con los tíos De suerte Precisamente Voy a probar suerte A ver Si hay Si puedo enviar Alguien ya Y vemos mañana Que tal Por lo menos Que veamos los resultados Es que se los cargan Enseguida Lo único malo Es que les baja la felicidad Cada vez que hay un ataque Vale, ya De hecho Además Nos vemos Resulta No Veamos Sol Vamos Bien Bien Lo bien Bien Estamos Bien 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 Vale, voy a enviar a los de la suerte, ¿vale? A uno de ellos Creo que tenía el máximo Gracias al traje Esta Pues esta tía, fuera Y vamos a ver qué es lo que pasa Lo que pasa es que no tengo ningún estimulante Pero bueno La suda, es para probar Es que esto da 5 de suerte, macho La ropa elegante esta Solo quiero saber lo que pasa, ¿vale? La cogeremos mañana Bueno gente, lo voy a dejar ya aquí Mañana hacemos las misiones esas Esta gente con la suerte quedará al máximo Voy a poner a uno de ellos aquí Ya que estoy Puede ser también que estén Porque están desocupados algunos de ellos Porque casi todos los que están infelices Si te dais cuenta son los que están desocupados Los que están currando Bueno, hay algunos que están currando Que tienen la misma cara Pero bueno No sé No sería que pensar Vale Pues lo he dicho gente 8.000 pavos Hemos mejorado con 15.000 esto Así que bien, bien, bien De puta madre Y esta tía estaremos pendiente de ella Y a ver qué consigue Teniendo full suerte Que lo quiero ver Nos vemos en el siguiente vídeo De Fallout Shelter, gente Hasta pronto Chao